Comienza la cuenta regresiva para lo que será el gran desfile bicentenario del 5 de julio de este año 2011. El desfile más grande en 181 años de historia de la República Bolivariana de Venezuela. Y precisamente vamos a conversar con el comandante de este desfile, General de División, Carlos Alcalá Cordones, para que nos comente cómo se está preparando la Fuerza Armada para este desfile. Bueno, Boris, aquí nos encontramos en este momento en la Avenida Bolívar del Fuertetuna, con la inmensa alegría que nos da por tener este sistema de armas de fabricación rusa ya en nuestro poder, nuestras unidades entrenadas, equipadas, y vamos a participar activamente en el desfile bicentenario 5 de julio. ¿Puede comentarnos qué innovaciones vamos a estar viendo en este desfile? Ya que algo que me llamó muchísimo la atención es la gran cantidad de nuevos equipos que van a estar viendo los venezolanos en esta presentación que se va a hacer. Pues sí, Boris, contamos con una gran cantidad de equipamiento ruso, entre ellos para los sistemas de infantería, blindados y artillería de defensa antiaérea. Tenemos a mi espalda el tanque T-72, arma insignia de nuestros blindados. Tenemos a mi izquierda el vehículo de transporte de personal BTR-80 y BMMP-3. Y a nuestra derecha tenemos un sistema de artillería MISTAT. Este sistema incrementará la operatividad y el entrenamiento y la eficiencia de nuestra componente. ¿Qué mensaje puede darle a usted a todos los venezolanos que van a ir este 5 de julio al Paseo de los Próceres a ver este desfile y también los que lo van a ver por televisión? Bueno, un mensaje de optimismo, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de paz, a pesar de que estas son armas para la guerra, pero las tenemos precisamente para la paz. Y pues un mensaje a nuestro pueblo para que asista decididamente a nuestro paseo monumental recientemente reparado y acompañemos al pueblo y a la Fuerza Armada y le presentemos al Comandante Jefe un desfile histórico, un desfile monumental y un desfile que quedará para nuestra memoria y para nuestra historia. Miras a lo que será este gran desfile bicentenario del 5 de julio, la Fuerza Armada Nacional va a hacer una demostración de lo que es su actualización tecnológica. Y lo que ustedes ven precisamente en nuestras imágenes son los nuevos tanques rusos T-72B1, los cuales han sido adquiridos a la Federación Rusa y están siendo comandados por este oficial que me acompaña acá, el General de División Kliber Alcadá Cordones, quien es precisamente comandante de la Cuarta División Blindada. ¿Qué podemos esperar los venezolanos de lo que va a ser este desfile del 5 de julio, del cual usted va a ser uno de los comandantes? Bueno, primero un saludo a la colectividad. El aprecio que le tiene la colectividad a sus Fuerzas Armadas en el marco de la Unión Cívico-Militar, este armamento adquirido por la Revolución para la defensa de la soberanía, para la defensa de nuestro petróleo, para la defensa de nuestro pueblo, es solamente para eso, para la defensa del pueblo. Primero, nosotros convencidos de la necesidad del equipamiento. Hoy, la Cuarta División Blindada, gracias a las gestiones de nuestro comandante presidente, que debe sentirse orgulloso de sus Fuerzas Armadas en el día de hoy. Primero, por los ascensos que se dieron hoy en el cuadro de oficiales. Segundo, porque hoy se inicia la primera práctica con el material ruso, con estos vehículos blindados de T-72, con un cañón de 120 milímetros, un equipamiento de primera línea, con aquellos vehículos como los BMPT, los VTR, la Artillería Nueva, la Cuarta División Blindada en este momento, tiene una gran capacidad de combate para la defensa del pueblo venezolano y para la defensa de la soberanía. Nosotros, hoy, nos preparamos para el factuoso desfile del Bicentenario del 5 de julio. Y la Fuerza Armada acompaña a nuestro comandante en este grandioso día. Comparativamente, ¿cómo queda Venezuela una vez que se incorpora esta nueva tecnología al Ejército Nacional Bolivariano? Bueno, yo dudo que exista en la faz de la tierra una división con la característica de la Cuarta División Blindada y una brigada con la característica de la 41 Brigada Blindado. Y tampoco ninguna brigada con la característica de la 44 Brigada de Artillería del Ejército Venezolano. Hoy, el Ejército Nacional Bolivariano, 190 años después de la batalla Carabobo, estamos prestos y estamos seguros de que Venezuela cuenta con una excelente Fuerza Armada y con la punta de lanza que es la Cuarta División Blindada del Ejército Nacional Bolivariano. Bien, ustedes lo escucharon al General de División Cliver Alcalá Cordones, quien va también a ser uno de los comandantes de las agrupaciones de blindados que van a estar el próximo 5 de julio desfilando en la ciudad de Caracas. Le ha hecho un alto dentro del entrenamiento al cual están sometiéndose para garantizar la excelencia de este desfile, precisamente para dirigir al pueblo venezolano unas palabras que ilustren lo que es el sentir de la Fuerza Armada, de mira lo que va a ser este desfile, el más grande realizado en 181 años de historia de nuestro país. De esta forma, entonces, volvemos nuevamente a los estudios. Adelante. ¡Suscríbete al canal!